Nuevamente muy buenos días para todos, yo soy Juan Pablo y les doy la bienvenida a nuestra clase de yoga. Hoy tenemos una práctica muy especial enfocada en toda la función del cuerpo. Especial para comenzar un día que sea de emisión, un día de trabajo o finalizar. La idea es que te ubiques en un espacio en el que te puedas moverte bien. Una toalla y muy buena hidratación. Ten en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada ejercicio. Desde la postura en la que estás, vamos a esperar 30 segundos más. Puedes comenzar hacia la humildad, mientras que los demás se terminan de conectar. Pongos hacia atrás, el círculo respirando o generas torsiones para generar un lugar, libertad entre los discos de arteriales. Aprovecha la tarde para entrar en la aplicación del porte y observar todos los servicios que hacemos en línea. Tenemos desde asesoría nutricional hasta el entrenamiento virtual. Éxanos muy presentes para acompañar sus objetivos. Cuando asociar la rodilla. Inhalando, ahora proyectas tu mirada hacia arriba. Y ahora bastando el cuello. Cuando exhalas, vale, tu mirada suena. Y lo repites dos veces igual. Inhalo profundo. Si puedes, exageras. Ahora exhalas, vale, suave. Este es el estiramiento de la espalda. Una vez más. Inhalo profundo. Abra bastante del pecho. Inhalo profundo. Y al inshilar, vas suave. Y te quedas. Con tu mirada proyectando el piso. Activa la columna. Lleva tu mejilla derecha. Se lo hombro derecho. Y luego bajas. Hasta la izquierda. Con un perno. Y lo haces también dos veces. Elaborado con suavidad. La misma velocidad con la correspiración. y suéltalo despacio. Ahora algo rico, pero con tu mirada preventada del ritmo. Siente el ritmo más alto en la zona cervical. Y toda la tensión que se acumula en esta zona puede soltar. Estamos listos para hacer el círculo completo. Inhalo por delante. Exhalo por detrás. Y me devuelvo. Inhalo atrás. Exhalo por detrás. Muy bien. Desde el centro. Ese abdomen fuerte. Presta ahora mucha atención. El ejercicio del inicio. Pero ahora tenemos una ventura del trono. Inhalo. Exagera. Y luego exhalo. Inhalo. Abre bastante. Y al exhalar vamos suave. Una vez más. Vamos grande. También si lo puedes exagerar. No lo hecha. Y al exhalar te quedas. Sostén un momento. Entonces proyecta la mirada hacia el atón. Mantén el ombligo más adentro. Y extiende los brazos. Como si colgaras la mirada hacia la mirada hacia arriba. Y te sostienes con fuerza. Inhala por tu mundo. Y al exhalar regresas. Hombro libres. Y se fue en el tronco. Ahora es el triunfo en las piernas. Si puedes parar por encima. Vamos a la postura del gancho. Si te molesta la rodilla. Espalas por un lado. Ahora adentro. Con tu pez. Adelante. Y luego izquierdo. Transfiere el pez. Ahora relajado. Y mantén la cabeza arriba. Todo el tiempo. Los círculos que hicimos. Pero con la pez. Llevas hacia atrás. Hacia el lado. Y repite dos por aquí. Por ese costado. El lento. La misma velocidad con la que respiras. Muy fluido. Muy natural. Y luego cambias. Hacia el otro lado. Sigue respirando natural. Siente como descomprime la señal lugar. Y las caderas. Las caderas. Es el último. Y me quedo. Ahora piernas extendidas. La que quieras. Pero mantén el abdomen adentro. Recuerda. Es una faja natural. Que mantiene todos los órganos en su lugar. Ojo libres. Sin modificar este pierna. Levanta al lado de la pierna. Entonces, evita eso. La altura es esta. La pelvis alineada con tus hombros. Y luego se extiende esa rodilla. Posición de plancha frontal. En esta vas a sentir todo tu cuerpo trabajar. Y contamos hasta así. Vamos. Uno. Relaja el cuello. Dos. Ese abdomen es siempre ahí. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Antes de bajar, toma aire y apoya las rodillas. Y exhalando, descalza sin golpear. Mira los codos pegados al cuerpo. Y ahora, nadando, levanta el pecho. Posición de cobra. Si puedes, incluso un poco más, levanta la rodilla en el bicho. Pero mantén las piernas apoyadas. Y los codos pegados al cuerpo. Siente la espalda afuera. Y tus brazos con detrás. Y nada con punto. Y exhalando, vuelvo a esa valla. Despacio. Descansa muñecos. Lleva caderas hacia el anónimo. Y luego extiende tus rodillas. Respira. Vamos a hacer esta secuencia tres veces igual. Desde la postura del perro. Inhala. Lleva hombros sobre las manos. Y levanta la cabeza. Exhala. Bajo despacio. Recuerda. Sin afán. Luego, toma aire. Levanta el pecho. Si también puedes, levanta hacia la recta. Evita eso. Mantén los codos en flexión en tu verte. Al exhalar, vuelves abajo. Luego, caderas hacia el caldón mismo. Y extiende rodillas. De vuelta al perro. Si el caldón te queda muy arriba, da un pequeño paso con cada pie. Ahora un poco más cuidado. Inhala profundo. Plancha fortale. Exhala. Chaturando. Variación que te vas a encumar rodillas. Desde la cobra. Toma aire. O un poco más arriba. Suéltalo. Y vuelves abajo. Lleva caderas hacia atrás. Y extiende piedras. Te preparas para hacerlo la última vez. Variación con apoyo de rodillas. Recuerda eso. Inhala profundo. Harinea tu cuerpo. Y al exhalar, bájale. Hasta la mitad. Desde la mitad. Cobra. Hasta donde tú vas a llegar. Mande las caderas y las piernas en el piso. Y al exhalar, bájale. Suave. Caderas hacia el caldón mismo. Y luego extiende rodillas. Recuerda. Muy bien. Ahora, para descansar tus brazos. Escucha. Anda rodillas flexionadas. Mira hacia tus manos. Entras en la postura de la pinza. Uno, dos o tres pasos hacia adelante. Hasta que nada está en frente. Variación de la pinza. Observa bien. Engancha a hombros. Activa el abdomen. Y flexiona con un poco tus piernas. Piernas separadas. O sea. Entonces, algunos se quedan acá. Se puede profundizar. Y no hay molestos lumbar. O acortamiento y su creatividad. Hasta donde llegas. Pero relajas tu cuerpo. Y tu rostro. Si puede, la mirada de las piernas. Y nada oportuno. Exhala lento. Muy bien. Aquí comienza nuestra siguiente secuencia. Postura de la silla. Ultra tasa. Coloca las manos sobre las rodillas. Y lentamente flexiona tus piernas. Como si te fueras a sentar. Una silla invisible. Abdomen adentro. Y hombros atrás. Repite lo que hicimos por allá atrás. Inhalando profundo. Abro el pecho. Y exhalando. Abro el pecho. Vamos a ver este. Mucho lo van a disfrutar de la sangre. Tienen la movilidad de la espalda. Cuando estás rechazada. O estás cansada. Es lo que podemos ver. Vamos dos más. Siente el estiramiento. Fuerza super exagerada. Y exhala siempre. Última vez. Inhala. Y exhala siempre. Ahora. Postura negra. Siente las piernas fuertes. Sobre todo los cuadricios. Y los glúteos. También tus tobillos. Deja las piernas al cuadro. Contrae más en la de abajo. Y observa la espalda. En el pecho. Desde dicha postura. Intenta abajo más. Ahora. Puedes evaluar el ángulo. Si es muy intenso. Subes un poco. O si no quieres sentir más. Te sientas. Ahora. Concentrémonos en el pie derecho. Dejándolo firmemente apoyado. Y levanta el otro lado del suelo. Entonces transfieres todo el peso. Hacia este inferior. Y ambas rodillas se rompen. Llevamos los glúteos hacia atrás. Y hacia abajo. Y sientes que todo el cuerpo trabaja. Si tienes gran control. Levanta el pie del piso. Y trabajas equilibrio. La mirada en un punto pico. Y vamos otra vez hasta cinco. Uno. Vamos atrás, insisto. Dos. La cadera puede bajar. Tres. Vamos. Tres. Y cinco. Arriba. Completamente. Toma aire. Y al exhalar. Lleva la pierna para atrás. Guerrero tres. Si necesitas la apoyas. En el suelo. Pero mantenga como está. Si te vas a alejar. Incluso. Puedes profundizar. Baja el plombo. Y la pierna sube más. Y vamos. Uno. La cadera cerrada. Dos. Las alejaciones de los hombros. Tres. Vamos. Para. Y cinco. Descarga tu pierna atrás. Sobre la punta de tu pie. Y con la inhalación de ahora es un arriba. En el notch. Entonces. La pierna recta y flexionada. De acuerdo. Conciéntrate de este lado. La atrás estira. Inhala por uno. Y al exhalar. Tu brazo derecho. Atrás. En medio círculo. Y trabaja esta torsión. Vamos. Cada brazo. Jala por su lado. Y trata de que quede en la misma línea. Y vuelve. Cinco. Confección de rodilla. Cuatro. Alarga tus brazos. Tres. Vamos. Dos. Y un. El brazo de atrás. Pues por debajo del círculo. Inhalamos arriba. Y al exhalar. En medio dos. En dos. Ahora se va por el talón atrás. Y se abren los brazos y las paredes. Esa postura de descanso. Entonces. La rodilla sigue en flexión. Sigue trabajando. Y los brazos en esta línea. Imagina que la espalda pegaba en la pared. Hombros abajo. Odejas arriba. Y una sonrisa. Estamos en serio. Desde dicha postura. Vamos. Reafirma la base. La palma derecha hacia arriba. Y luego la izquierda atrás. Inhala. Y exhala. Guerra exaltada. Encuasis en el ator. Para proteger hacia la limpa. Uno. Relaja el cuello. Dos. Vamos. Cierra la pierna. Tres. Cuatro. Y cinco. Atentos. Manos al suelo. Tierra atrás. Esfira. De nuevo la plancha. Voltada. O debajo. Al exhalar. Hasta el piso. O hasta la mitad. Cobra. Cobra. O ahora. Más atrás. Mientras el perro carrega. Se molestes con la espalda. Con eso vamos a las muñecas. Eviten esta. Y se quedan en la anterior. Entonces. Las rodillas están en el aire. El abdomen está dentro. Sombro más atrás. Y como su nombre lo dice. Es el perro mirario. Inhala. Inhala. Flexiona las rodillas. Mira al frente. Dos pasos. O los que necesites para llegar al frente. Toma aire en la rodilla. Al exhalar frente. Hacia tus pies. Luego las manos sobre las rodillas. Esta se flexiona. Y lentamente te vuelves a levantar. Respira. Siente la energía vital. Y ya es por todo tu cuerpo. Abdomen a ver. Hombros atrás. Inhala. Reflexa. Abre el pecho. Exhala. Mira al ombligo. Vamos. Una sola sola. La rodilla flexiona. Suerte. Y exhala. Y la última vez. Generas esa movilidad. Y sube al aire. Dormen con humilde. Perfecto. Vuelve. Muy fuerte. Hombros libres. Deja las piernas trabajando. Y brazos hacia adelante. Nos concentramos en la pierna izquierda. Entonces. Guarda el talón del otro lado. Respira. Palmas juntas. Para liberar los hombros. Y mantener la mirada en un punto fin. Esto es lo que mejora la concentración. Ahora. Si tienes mayor control del coro. Y el tobillo. Levanta aquí completamente. Como una gaspa. Cinco. Abre pecho. Cuatro. Si puedes. Te sientas más. Tres. Patos. Dos. Y uno. Y nada. Vuelves de arriba. Ahora. Antes de ir a nuestro guerrero. Mira la cadera cerrada. Alinea con tus hombros. Evita eso. Tres. Mantienes las caderas alineadas con los hombros. Y llevas la pierna para atrás. Menos es más. Entonces. Quédate arriba. Y lo vas a deshidratar. Solo si lo has practicado. Vas a estar horizontal. Uno. Intenta abrir el pecho. Dos. Y el pie de abajo no va a agretar. Tres. Pero que el otro suba más. Cuatro. Y cinco. Bájate espacio. Lounge. Solamente la punta del pecho. Esta vez. Los brazos van arriba. Encuentra tus angios. Talón sobre rodillas. Abdomen adentro. Brazos arriba. Inhala. Y al exhalar brazos izquierda atrás. Para la tensión. Entonces trata de alinear tus hombros. Brazos en la misma línea como tal. Y respiro. Cinco. Alarga el cuello. Cuatro. Alarga tus brazos izquierda. Tres. Vamos. Dos. Uno. Vuelve al círculo. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Palo hacia atrás. Al pie de dos. Dos. Ah. Que descanso. Entonces la pierna se dobla. Y los brazos arranan por los lados. Tu espalda como si estuvieras pegado. Pegado al muro. Y siente las caminan. Esto da. Hombros hacia abajo. Ponemos más arriba. Todo el tiempo mirando al frente. Respira. Postura final por este lado. La parte izquierda gira. Y la otra 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 pierna. Inhala. Abbrancio. Exhala. Profundiza. Cinco. Fuerte la plomita. Cuatro. La cabeza izquierda flexionada. Tres. Vamos. Un. Inhala. Y exhalando el círculo. Las manos al piso. Y tu pierna trasero. Luego plancha al lado. Tomando aire. Y al exhalar un poco de grasa. Nuevamente la cobra. Cortita. La puedes grabar. Nivel uno. Nivel dos. O incluso. En nivel tres. En el otro. Pero con el pecho abierto. Y la mirada hacia arriba. Inhala. Y al exhalar. Te vuelves a acercar. Y te das un gran abrazo. Abraza frente a tus piernas. Que te vuelvas a lugar. Muy bien. Van a escribir por favor al final. Cómo les veo con la secuencia de una hija de oro. Mientras tanto se puede ir en la cara. O se cae el sudor. Si están sudando tanto como yo. Incluso más. Aunque es un día pesca. La respiración. En la cara. Continuamos. Desde dicha postura. Plantez y talones juntas. Saca los glúteos más atrás. Banda con grasa. El ángulo atado. Antes de bajar. Abre bastante el pelo. Llevelo de aire. Exhalando. Te doblas hacia delante. Vamos. Lleva al medio. Es una postura asociada a la salud de la zona félvica. Y la parte lumbar. Así que cuidemos. Abdomen al medio. Menú toma el pecho. Y si con tus codos subes. Empuja más las rodillas. Respira. Cinco. Vibra la tensión céntica. Cuatro. Acerca el pecho hacia los pies. Tres. Tres. Dos. Uno. Inhala. Exhala. Vuelves arriba. Lleva manos para atrás. Las rodillas bajan. El mentón la mirada arriba. Sienten el movimiento del arco. El cuerpo y la cola. Se abra esa cabida. Y la ventana. Acerca el pulso. Acerca el pulso. Acerca el pulso. Y el exhala en el ex. Acerca el pulso. Pie derecho apoyado. Pásate en el pie que va a estar completamente apoyado. Ese pie. Va a estar cruzado con el otro tobillo. O con la pierna completamente. Solo si puedes mantener ambos grupos en el piso. En este caso que se me levantó el glúteo derecho. Debo quedarme acá. Y se puede. Le voy a desarrollar los glúteos. Y alargar la columna. Listo. Entonces desde donde puedas estar. El brazo contrario es tu huevo. Inhalas, estirar. Y al exhalar con tu mano. A ver. Cierra. Acerca más esa rodilla. Y proyecta tu mirada hacia atrás. Ahora las opciones. Acerca más esa rodilla. Que se pueda variar. Con el codo. Sobre la pierna. Y con la mano en la cadera. Y con el pie. Ya te mirada hacia atrás. Respírale. Inhala. Si entiendes el masaje. La cerebra del palo. Y en el pie. Si puedes levantar más el pecho. Y nada. Esa última. Y el exhalaje. El exhalaje. Opro libre. Las piernas siguen como están. Tienes que ser tu tobillo. Tu talón en el piso. Las manos vuelven atrás. Pecho se abre. Esta vez con la mano derecha. Lado atrás. Sigue atrás. Entonces. Mano derecha. Tobillo derecho. Incluso más arriba. De verdad ahora se genera la apertura. Hacia el otro lado. Hacia respirar. Como si quisieras expandir. Más esa cavidad. Inhalo. Esa última. Y al exhala regresas. Óculos suaves. Piernas al frente. Pueden descansar. Y las hemos estado por el otro lado. Puesto la inicial. La cualitaba de puntas. Manos atrás. La rodilla es baja. El pecho barrio. Mereces el ritmo ajuste. Para acomodarte. Y hacer todo por el lado izquierdo. El pie izquierdo firme. Boca al piso. Cruzas con el tobillo. Del otro lado. O cruzas completamente. Sin que pase eso. Mantenamos los glúteos abajo. Si es posible. Calma. Desencuentra del ámbito. Brazo contrario. Derecho. Arriba tu mano. Y exhalando. Acepta la rodilla. Con tu mano. O con el codo. Sigue respirando. Entonces. Gira. Brejo. Y gira hacia atrás. Siente ese masaje. En la zona dominicana. Y en la parte de abajo. Disfruta loco. Se llama la muscula del pescado. Vamos. Tres respiraciones más. Alarga. Y regala dos. Toma esa última. Y exhalando breves. Hombros libres. Pero las piernas igual. Ambos glúteos en el piso. Manos atrás. Esta vez. Con la izquierda. Tubillo. Guardo el pie izquierdo. Y suelta el aire. Cuando comienza a girar. A veces las cuartas van. Truena. Para que hagas normal. Pero que no vean. Tu mirada sigue en forma. Y la mirada. Por encima del otro. Abre bastante el pecho. Viene a lo de ahí. Y nada. Grande Saúl. Exhalando. Vuelvo. Estiro rodillas. Y verás. Nuevamente. Presentas. Tendrás. Lo que necesites. Nos concentramos en los brazos un momento. Abdomo muy fuerte. Porque es el que estabiliza. Pero los hombros. Engachados atrás. Establez inhalo. Llevo brazos hacia arriba. Y al exhalar. Flexiono mis codos. El abdomen adentro. Ojo con esto. Si llego a pasar esto. Con la mirada al suelo. Quiere decir. Que tus piernas. Deben estar excedidas. Porque hay un pequeño aportamiento atrás. Mientras menor es la flexibilidad. Entonces puedes modificar. Ahora. Concentrémonos en el codo derecho. Ese codo derecho. Va a ir más atrás. Te ayudas con el brazo izquierdo. La mirada al frente. Y la respiración cubierta. Ahora. Parte final. Les deja todo derecho arriba. La otra mano. Va a ir por su brazo. No importa que no llegue. Busca el ángulo. Simplemente respira. O incluso. Si tienes una toalla. O una media. Te puedes ayudar. Vamos hasta cinco. Uno. Ese ángulo ven adentro. Dos. Dos. Cada vez acerco más. Tres. Cuatro. Y cinco. Y nada. Y al exhalar vuelves. Asentar. Círculos con tus ojos. Y cambia las piernas del lugar. Volvemos a empezar. Es la flexibilidad de los ojos. Y de las palmas. Sean muy prudentes. Brazos arriba. Delante. Entra. Ahora exhala. Flexiona codos. Mantén la zona abdominal activa. Sobre todo si te molesta la lupa. Nuevamente. Los que quedan así. Quiere decir. Que las piernas deben estar estércidas. Listo. Ahora. Coba izquierdo. Más atrás. Eso es. Respira. Si puedes alargar el cuello. Parte final. Opcional. Si quieres que quede en este. Mira que tal es del lado. Puede que este si les dejo. A mí este me cuesta más. Respiro. Uno. Alarmo el cuello. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala por uno. Y al exhalar suelto. Hombro superlíbe. Tres. Nuevamente. Deja alta. Hoy estamos. Haciendo bastante intensidad para ciertos lugares. Pasamos a la posición del cuello. Mira tus pies. Paralelos. Y bajas de espacio atrás. Baja suavemente. Sin golpear. Entonces desde dicha postura. Brazos en el piso. Hombros más adentro. Inhala por un punto. Las cadenas suben. Al exhalar. Baja. Y lo repito cuatro veces. Ayúdate con los brazos en el piso. Inhala. Subo bastante. Si no se me daña. Y exhalo bajo. Contro lado. Vamos. Tres más. Inhala por un punto. Exagera. Ya sabes los ángulos por donde puedes pasar. Siente ese descanso. Dos últimas. Relaja el cuello. Relaja el rostro. Esconde más los ojos. Y bajas. Exhala. Vamos a la última. También te quedas. Arriba está sostenida. Y genera la variación que quieras con tus manos. Brazos en el piso. Manos en tu cintura. Si te cabe. Oedos entrelazados. Cualquiera que trabaje. El trabajo es solo. Va a ser especial para que te quedes arriba. Cinco. Aleja el mentón del pecho. Cuatro. Si puedes, sube más. Tres. Dos. Uno. Inhalo. Voy soltando brazos. Y al exhalar de escala. Sin golpear. Posición del bebé feliz. Atento. Mira las manos. Con tus palmas agarra el pie por el agua. Si no te llegas al agua. Está bien los cobrinos. Pero la idea es que tus pies estén en línea con la rodilla. Como un bebé feliz. Vamos. Por cada lado. Por este no puedo bajar tanto. Porque es un poquito. Pero vamos a relajarnos. Lento. Deshidrido. Es un masaje. Para eso tenemos que los que trabajan. Muy bien. Ahora te vas a quedar con la mitad. Atentos a eso. Los brazos. Jalan tus piernas hacia abajo. Como si tus rodillas. Quisieran tocar el piso. Entonces. Inhala profundo. Y al exhalar. Bajo el espacio. Y relajo el cuello. Sigo respirando. De la primera parte fue relajante. Y ahora acabamos de estirar fuerte. Con tus brazos. Sigue jalando hacia abajo. Clava tus rodillas al suelo. Y relaja el cuello. Cinco. Con tres minutos y piso pérdico. Cuatro. Vamos a hacer la homenaje. Tres. Codos al suelo. Dos. Uno. Inhala. Y al exhalar descanso. Bendizamos manos sobre tus rodillas. Puebla los pies. Y ahora suplamos brazos. Codos. Piernas. Lado derecho. Mirada. Lado izquierdo. Relajado. Y cuello. Luego. Piernas. Lado izquierdo. Mirada. Lado derecho. Encuentra un ángulo cómodo para la zona anual. Y permite que esta zona se expanda. Se miran. Muy bien. Regresa al centro. Pie derecho arriba. Círculos con la punta del pie. Hacia afuera. Cinco veces. Y luego cambias el sentido. El que viene es muy especial para esto. Comprimir la zona isquiettorial y el nervio oceático. Punta del pie hacia arriba. Y hacia abajo. Siente lo que sucede por detrás. Velo en la zona isquiettorial. Tienes en tu glute. La parte lumbar. Muy bien. Te quedas con el pie en flex. Vamos a todos lados de la rodilla. Formas el cuadro. Y levanta completa la estructura. Ambos pies en flex. Mirada. Acá están en punta. Relajados. Acá están activos. Mano derecha. Por ese espacio que queda la mitad. Brazo izquierdo por el lado. Y la idea. Ahora es acercarnos. Llevamos a la tierra. Respira. Respira. Y profundiza. Cinco. Encuentra tu propio ángulo. Cuatro. Vamos. Si puedes, más. Tres. Relajamos. Dos. Uno. Toma. Y regresa a la fuerza. Ahora empieces paradas. Vamos. Libera la cara. Y vamos todo por el otro lado. Pierna izquierda arriba. Dome fuerte. Cuello libre. Círculos con la punta del pie. Disfruta. Esa parte del cuerpo es muy especial. Cambia el círculo hacia el otro lado. Son los pilares. Las bases que aumentan todo tu peso. Lo desplazan. Hacia arriba y hacia abajo. Desplazan. Respiramos. Muy bien. Ahora este va a ser un estiramiento activo. Mantiene el pie en flex. Entonces se estira toda la parte posterior. Sigue respirando el fluido. Ese pie en flex sobre la otra rodilla. Y el pie que está en el piso. También el flex. Se levanta. Y aquí se siente. Sin hacer nada con los brazos. Pero ahora. Con la mano izquierda. Entras por ese espacio. Y con el otro brazo. Por el lado. Ahora les decía los hombros al suelo. Llevamos a la pulsioneta. Y tus piernas al pecho. Respirando. Uno. Relájalo. Dos. La exhalación baja más. Tres. Sin hacerse daño. Cuatro. Cinco. Te vale. Y al exhalar desanimamos. Suelta brazos. Suelta piernas. Y repites por la costada. Muy bien. Ahora. Desde la postura en la que estás. Manos por detrás de la cabeza. Y la levantas suavemente. La mirada en el ombligo. Separa los codos. Levanta una por una tus piernas. Y ahora. Sientes que el abdomen trabaja. Inhala. Inhala. Y exhala. Mentón lejos del pecho. Y el aire circula. Desde dicha postura. Te puedes quedar así. O acercar las rodillas. Y hacer las rodillas. Las rodillas hacia la frente. O incluso acercar más. Y más. Entonces. Es cervicales fuertes. Puedes cambiar a esta. De lo contrario. Quédate acá. Y relaja de dos. Es la postura del bien. Activa el colon. Y todo el sistema de vestir. Vamos hasta cinco. Uno. Si puedes acercar más. Dos. Vamos a contraer los glúteos. Tres. Cuatro. Hicimos un. Inhala por un lado. Y al exhalar. Vuelves abajo. Repite el ejercicio de movilidad. O finaliza con cualquier otro movimiento. Que sientas haya faltado. Lo que quieras realizar. Antes de terminar. ¿Listo? Y entramos en la parte final de la práctica. Vamos a cambiar. A la postura meditativa. Y la música de relajación. Recomendación. Acostado con las piernas flexionadas. ¿Cómo estábamos? Si puedes extender las piernas. A lo largo de la colchoneta lo haces. La idea es sencilla. Una posición. Con ángulos. En los que tú vas a relajar. Si van a estar sentados. Suelta brazos. Lleva glúteos hacia atrás. Cierra tus ojos un momento. Y comienza a respirar. Haz concierto. A partir de este momento. A partir de este momento. Toda tu atención está aquí. En tu respiración. El aire entra con tu nariz. Y sabe cambiar con tu nariz. Observa todas las sensaciones que quedan. Después respirar. Fortalecer. Equilibrar todos tus sistemas. La meditación final. Todos los ejercicios que hicimos hoy. Comienzan a generar sus efectos. Es una postura muy especial. En la que tu energía huye por todo tu cuerpo. Es una postura muy buena. Siente eso. Inhala con tu nariz. Exhala lenta. Siéntese aire química. Y oxigena tus órganos. Tus tejidos. Todas las células. En especial esos puntos que debemos activar más. O sanar. Siente esa energía huye. Inhala. Y exhala. En el aire. Toda tu atención en las piernas. Siente como se oxigenan los diútreos. Los musgos. Las rodillas. Tandones y dedos de pie. Siente esa energía en tus brazos. Libera los hombros. Los polos. Las muñecas. Palmas y dedos. Esa energía fluye por tu espalda. En especial los puntos. Perciben más apoyados. Siente el abdomen. Siente el abdomen. Tantos músculos internos. Órganos. Siente el cerebro. Siente el pecho. Toda la estructura de esa parte. Se oxigena. Y es de guisar hacia todo el cuerpo. Tu cuello. Tu cabeza atrás. También apoyada con suavidad. Ahora siente como se oxigena el cerebro. Pensamientos. Ideas. Que podemos renovar. Oxigena el rostro. Maxilar inferior. Maxilar superior. Contorno nasal. Contorno nasal. Párpados. La frente. Músculos más internos. Tus órganos. Siente los ojos. Descansa la vista. Tu subida. Hasta el cuero cabello y las oleras. Siente cada respiración. Te bailes con esa energía. Esa fuerza que da la vida. Simplemente en el salario. Te intenta relajar. Y disfrutar este momento tan especial. Especial para nuestra salud y el bienestar. Respira conciente. Y entra en ese estado. De equidumbre. De paz. Muy bien. Ahora, poco a poco, comienza a tomar el control de todo tu cuerpo. ¿Estamos listos para continuar con este gran día? Quienes siguen acostados, pequeños movimientos con los dedos de los pies y a las manos. Los que están sentados, extienden sus piernas y sus brazos. Toma y se desprecen. Y al exhalar vamos todos a la postura afectada. Los que están acostados, se van levantando. Los demás esperamos acá. Postura inicial. Vamos. Vamos. Bien más cómodas, glúteos muy atrás. Y el deshavar se alarga la columna vertebral. Mantén el abdomen fuerte. Tu espalda fuerte. Y todo va a estar en equilibrio. Finalmente, miras por cada lado. Y mientras lo haces, abres más el hueco. O desde el centro, arriba del lado, relaja el rostro. Y el deshavado. Les agradezco por practicarme conmigo. Recuerden que estamos acá. Mucho gusto. Resolvete cualquier inquietud. Estaré atento a los comentarios. Desde que pueda contestarlos, será mejor de los gustos. Tenga la cuenta también, seguimos en las redes sociales. Aroba un moditer y aroba un parlojo. Que tengan un excelente día. Muchos éxitos.